Muy buenas a todos amigos suscriptores, saludos en que paso por este video, conoce el canal En esta ocasión estamos aquí para revisar estas dos figuras de Ceratosaurus o Ceratosaurio Que de hecho algo muy curioso es aquella figura del fondo, pero ahorita les diré en que consiste Bueno, a decir verdad esta figura es una que me gusta mucho por su detalle Tiene un aspecto muy carnívoro a decir verdad Luego esa cola levantada, musculosa, que lo ponen en una pose como de acción que está a punto de irse corriendo Y además de esas tres garras que tiene, lo hacen ver muy genial sinceramente Aunque tengo entendido que el Ceratosaurio tenía hasta cuatro dedos, lo cual aquí ya es un pequeño error de repente Pero lo que más destaca del Ceratosaurio desde luego son sus tres cuernos en la cabeza Al puro estilo de un Triceratops carnívoro Ahí pueden ver Y aquí pueden ver que dice Ceratosaurus en su vientre Como muchas películas, perdón muchas figuras bootleg lo ponen Ceratosaurio es hecho en China Y tiene un aspecto que pueden ver que aquí la verdad no sé cuál es el color original Creo que es el amarillo y después lo pintaron verde Esos picos se asemejan bastante al Indominus Rex Sinceramente Me gusta mucho Tiene un aspecto bastante carnívoro y malévolo viendo ese rostro Parece que se estuviera sonriendo después de asesinar a alguien Y podrían ver que se está despintando Así que la figura originalmente más bien es un color blanco Y encima tiene esto Es de un plástico duro A decir verdad Pero que si lo avienta se puede despintar fácil Podrán ver que tiene sus cuernos Entonces es muy genial a decir verdad Y tiene un ojo de color naranja Con una mirada muy fría sinceramente Bueno, veamos a su hermano mayor Que de hecho algo curioso es que esta figura aquí En su vientre dice que es un halosaurus Pero a decir verdad Esta cosa no tiene mucha pinta de ser halosaurus Ya que a veces el halosaurus lo pintan como con crestas Pero originalmente se supone que no tiene ni crestas ni cuernos Es una figura bastante musculosa a decir verdad Y este Y este en si pues Es muy diferente el halosaurus a lo que es esto Y la verdad es que cuando yo la vi Pensé que era un ceratosaurus Porque vean esto parece más un ceratosaurio Nada más porque no tiene los dos cuernos aquí a los costados Pero si lo tuviera sería totalmente un ceratosaurio Pero bueno Podrán ver que tiene uno de estos picos que le recorren toda la cola Como pueden ver se ve muy genial El plástico es de un color claro Esto también hacía sonido Pero ya no tiene su chupón ahí Que hacía que sonara Y lo curioso es que esta figura sí tiene cuatro dedos Cuando tengo entendido el halosaurio solo tenía tres Así que esto me hace pensar que esta figura más bien Era totalmente un ceratosaurio Pero al final cambiarme el nombre todo raro Y es muy curioso la que dice que es un ceratosaurio Tiene tres dedos y cuernos Y la que se supone es un halosaurio Si tiene sus cuatro dedos y se parece más al ceratosaurio Es curioso no Podrán ver que es el color morado Ya bastante despintado con el tiempo Pero le queda bien en sí Es una figura bastante larga Debo decir que me gusta mucho el rostro principalmente Vean ese rostro Y esta la compré junto con el halosaurio Disculpen Junto con el Dilophosaurus del video anterior El más grande Yo los compré juntos hace mucho tiempo Así que estos los considero como si fueran Hermanos Tanto este como el otro Ya que siempre han estado en mi colección juntos Y pues vamos a medirla Este amigo mide de alto unos 15 centímetros Y de largo llega hasta los 28 centímetros Y si lo comparamos con otra figura Esta es la de Jurassic Park 3 El tiranosaurus Podrán ver que le saca bastante en tamaño Y pues bueno Díganme si ustedes también la tienen Si les gusta Si no les gusta Así como también no olviden de suscribirse al canal Darle like Activar la campanita Y ver los demás videos Vamos a ponerlo en una postura Que se vea épica Bueno eso ha sido todo amigos Espero les haya gustado Hasta la próxima Y cuídense